Música Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Ciudad Nesa es la cuna del rock nacional Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Ciudad Nesa es la cuna del rock nacional En Nesa comenzó, luego en Rocotica, fueron naciendo muchas bandas que aún vienen y van Y el rock and roll creció y se fortaleció, ahora seguimos rock and roll en Veneza para el mundo Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Ciudad Nesa es la cuna del rock nacional Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Ciudad Nesa es la cuna del rock nacional Abuelita, soy tu nieto Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Ciudad Nesa es la cuna del rock nacional Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Ciudad Nesa es la cuna del rock nacional Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York, Nesa York Gracias por ver el video.